¿Cuál sería? Esto ya lo sabemos hacer, hacemos un copia-pega y vamos cambiando. Si la situación es 2 y el número de hijos es menor o igual que 0 son 15.546. Si el número de hijos es igual a 1, 16.481. Y si en otro caso 17.634. Nos venimos abajo y hacemos lo mismo para la situación 3. Si la situación es 3 y el número de hijos es menor que 0, entonces es 14.516 y 13.063 en el tercer caso. Y aquí ya sí que podemos determinar el sueldo a retener. Que es igual al sueldo que recordamos que es una cadena menos la exención. Y lo que sí vamos a hacer es que nos lo imprima en la consola, con un console log. Este mandato ya lo hemos visto. Si abro la consola, si le damos a run, nos dice sueldo, 25.000. Situación 1, número de hijos 1. Y aquí nos imprime el sueldo a retener, que es 9053. Por ahora la cosa va bien. Si le digo que me imprima el sueldo, es una cadena. El sueldo a retener, sin embargo, es un entero. La situación es igual a 1 y el numijos es igual a 1. Esto que estamos haciendo aquí en Javascript de mezclar tipos no es una buena práctica. Pero a este nivel de programación lo vamos a dejar. Gracias por ver el video.